La Puma Solar Attack, en este caso la edición 2023, os dejo por aquí lo que fue mi review del año pasado y debo deciros que fue una pala que me encantó, de hecho la utilicé en varios eventos porque me aportaba, la verdad, unas sensaciones súper agradables y en este caso vamos a probar, bueno, la nueva versión, está catalogada como Control, ¿vale? o por lo menos yo la he encontrado así en internet, pero lo cierto es que a mí me ha parecido una pala con bastante balance como para añadir a todos aquellos que estáis buscando algo más de energía en los tiros por encima de la cabeza en cualquier caso, aquí tenéis la review donde os voy a explicar cuáles han sido mis sensaciones y sobre todo para qué perfil de jugador recomiendo esta pala Primeras sensaciones, bueno, de primeras, las sensaciones aquí, lógicamente hace más calorcito, hace humedad, estamos con sol y también con viento, en cuanto a balance, que es lo primero que ya puedo ir sintiendo esta pala tiene un poco de balance hacia la punta, no es exagerado, ¿vale? pero la anterior Solar Attack que yo había probado, más redondita de Momo el año pasado, por cierto, os dejo el enlace arriba para los que queráis verla, fue una de las palas que más me gustaron desde 2022 porque era muy cómoda de utilizar, principalmente era por eso, era blandita y también lo es esta, pero de hecho esta es un poco menos blanda, la noto que es algo más dura y tiene más balance hacia la punta, como siempre, no digo que esto sea bueno o malo, de manera absoluta porque siempre es en referencia a que, a mí me da la sensación de que esta pala pues va a tener una mayor potencia va a generar más balance, ahora le estoy boleando despacito a Alex, que está recuperando de una lesión ya más tarde, le voy a pedir que me tire unas bolitas y acelero firme para que veáis un poco el rendimiento máximo de la pala pero ahora os voy a pedir, de hecho, que os concentréis solo en el sonido que tiene la pala, ¿vale? yo me callo y lo escucháis bueno equipo, lo que vamos a hacer ahora, después de haber tocado la pelota a baja velocidad que ya habéis escuchado el sonido, es un nido gordote, ¿vale? lo que vamos a hacer ahora es acelerar, le he pedido a Alex que me tire pelotas, cuando quieras última esa la que buscaba mi sensación, la goma es blandita, la carcasa es un poquito más dura y cuando le pego fuerte, o sea, me da control pero según voy aumentando la velocidad, ya no es tan reactiva sin embargo, fijaos que para la dejada sí lo es entonces para mí, es una pala que funciona de manera muy progresiva hasta el rendimiento medio ahora cuando ya le acelero bien firme, empieza por la humedad y el calor ya no reacciona tan alto, ¿vale? si el balance, pero lo que es la salida de la pelota baja cuando hablamos de muy alta velocidad balanza hacia la punta, me permite llevarlo profundo velocidad media en cambios de dirección pero realmente, como os digo, es un tema de la progresividad si fuera un coche, sería esos coches que van muy bien a baja y media revoluciones por minuto pero luego arriba, la curva se aplana un poquito equipo, vamos con los tiros por encima de la cabeza es decir, no lo veis, pero está bastante movido hay mucho viento así que lo que son las víboras a alta velocidad arriba, no va a ser posible hacerlas porque se mueve mucho creo que las mandaría a Alicante pero sí que os voy a dar más o menos las sensaciones que se tiene cuando va el tiro por encima de la cabeza vamos a ello vale, tira donde tú quieras vale bueno, fijaos, por encima de la cabeza la sensación cambia un poco con respecto a la volea, ¿vale? porque la verdad que genera un muy buen balance voy la pelota sale a media velocidad, sale bien vale 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 una más vale, tiempo, tiempo, suficiente tiros por encima de la cabeza funciona muy bien el extra de balance si trabajas como yo ahora en un balance medio medio alto de intensidad va fenomenal si le pegamos ya muy fuerte ya deja de responder solamente en la última parte así que en líneas generales tiros por encima de la cabeza a esta intensidad va francamente bien dale vale vale nada más el amago nada, tranquilo bueno con la pegada estamos en lo mismo a una media velocidad aproximadamente media velocidad quizá un poquito más funciona bien pero como digo porque los tiros por encima de la cabeza realmente el balance cuenta equipo, inicio cosas que me gustan de la pala balance un poquito hacia la punta vale una carcasa que bueno, de alguna manera se siente un poquito rígida por fuera pero blandita por dentro está equilibrada en ese sentido en función siempre a lo que busques vale, ya sabéis que esto puede variar nos encontramos un grip de tamaño medio no lo considero grande pero tampoco pequeño medio a mí me suelen gustar incluso más grandes y lo que siempre me ha gustado esta cuerda es bastante agradable cuando te la pones con la corredera es cierto que esto va a empapar de sudor y te va a requerir limpiarla vale un acabado mate con un poquillo de rugoso arenoso al final vale que también ya sabéis que esto se suele se suele ir gastando en cierto sentido y sin un protector externo aquellos que soleis encender la cerilla pues le vais a tener que poner vamos a buscar las primeras sensaciones en la defensa bueno de primeras quiero que escuchéis el sonido vale que es un sonido grave o sea que estamos en la playa una buena temperatura pero sale bastante la pelota tenemos algo de viento por eso notaréis que estoy un poco menos preciso que otras veces no podía pero en líneas generales el sonido es de estos gordotes que tiene que gustar obviamente a mí me parece que que le añade un toque de personalidad a las palas que suenan gordos pero suelen por lo general tener menos salida a alta velocidad a baja velocidad va bien fijaos con la chiquita la manejo bien a baja velocidad me encanta mirad puedo poner la chiquita casi donde quiero luego puedo cambiar más velocidad muy bien tiro el globo como momo ya tío mira equipo como resumen a quien le recomiendo esta pala siempre os digo no hay pala buena o mala mala hay pala que tú compras sabiendo que es lo que quieres encontrar es una pala para ti que defiendes regularmente bien defiendes suficientemente bien pero quieres dar un pasito adelante en pelotas medias o sea no quieres dejarte la vida pegándote a la pelota y que la bola salga te va a ayudar por balance por salida de pelota en la baja media y media alta velocidad no es una pala para ti si eres de los que buscas potencia bruta vale si realmente le pegas muchas veces por cada partido te recomiendo que quizá no es el estilo de pala que deberías buscar pero para todo lo demás que le pegas pero no basas tu juego en la pegada te va a ir perfecta un balance suficientemente en la cabeza como para ayudarte pero que no te penaliza en exceso atrás a baja velocidad es de lo mejor que he probado como ya me paso con la otra puma la otra puma era fantástica pero esta tiene más pegada tiene más chicha por encima de la cabeza cualquier caso te recomiendo que la pruebes me gusta mucho la cuerda ya os lo dije porque además es de una longitud adecuada así que ahora ya te toca a ti probarla y te toca a ti saber si es lo que estás buscando así que nada que si te ha gustado que me dejes aquí comentarios me cuentes si la has probado me gusta compartas y todas esas cosas gracias por estar al otro lado